Es un poema manifiesto. Como hijos de la modernidad, o como colonizados por ella, como colonizados, hemos perdido a la Pachamama, hemos sido cortados a machete, a balazos, a horca, a látigo, a hambre, a fustazo y a cepo. Hemos sido cortados de la naturaleza, desvinculados, dicen los autores, dicen los filósofos, dicen también, decimos, arrancados, pero ¿cómo puede nuestra carne, esta que somos, separarse del mundo, si la carne es mundo? La crisis climática, el veneno en el agua, el fuego en todas partes, la muerte que avanza, como una arrasadora, película gris que se come, todo para hacerlo parte de sí, todo, cosa yerta, todo se come, menos los campos de soja, menos las megamineras, menos los agujeros del petróleo, menos las granjas industriales de animales, menos los edificios de lujo que son, su bandera, su corazón, su razón de ser, su máquina venenosa de acumular capital. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que la crisis climática nos lleva a cuestionar el paradigma cultural de la modernidad basado en una visión instrumental de la naturaleza funcional a la lógica de expansión del capital. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, nos han hecho olvidar que la humanidad es el fondo universal del cosmos. Todo es humano. No existe cosa tal como una sola humanidad. El yaguareté es humano. El tapir, la vaca y el monte todo y la selva. No existe cosa tal como una sola humanidad. Y no hay un mundo y muchas miradas. Hay muchos mundos, infinitos mundos, que la lógica de expansión del capital reduce a muerte con su indiferencia eufórica. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que no existe cosa tal como una sola humanidad. Hemos quedado afuera, siempre, tantas de nosotras y de nosotros, tantos, que la muerte de los cuerpos de los nuestros enfió al planeta entero, cien años después de que llegara Colón a extraer oro y especias. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que no existe una sola humanidad. Hemos sido recurso, somos recurso, como la naturaleza es una canasta de recursos privatizados. No se puede financiarizar la fotosíntesis, no se puede privatizar la polinización, no se debe, no podemos permitirlo. No existe cosa tal como una sola humanidad, no existe cosa tal como un solo mundo, ni cosa tal como un solo mundo que viva si no viven los demás. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, como laboratorio a cielo abierto de extinción y sacrificio, como colonizados, hemos dado batalla, damos batalla, de Gualeguaychú a las luchas contra el fracking, desde Esquel a las luchas contra la megaminería en el país entero, desde Entre Ríos a las luchas contra el veneno que fumiga a muchos y se nos mete en la boca a todos los demás. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que el colapso ecológico ya llegó. Lo saben los cuises, los quebrachos, lo saben los chimangos, los espinillos, lo saben las montañas, los peces, los ríos y los pájaros, lo saben en el campo y la ciudad. Como colonizados, lo sabemos, como hijos de la chingada, nosotras, nosotros, todas las humanidades de acá, peleamos, tenemos que pelear, vamos a pelear. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, peleamos. Como hijos de la nación contra el